La Juelita, cantón del sector sur del gran área metropolitana, tiene una población de 77.603 Su desarrollo no planificado lo llevó a una carencia de espacio público. Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2013, se determinó que este cantón contaba con 0.39 m2 de área verde por habitante, lo que representa un déficit con respecto a lo recomendado de 9 m2 que establece la Organización Mundial de la Salud y lejano a la métoda de 10 m2 establecida en el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial 2014-2020. En los años 80, tras el explosivo desarrollo de proyectos de vivienda social, San Felipe fue el distrito que concentró la mayor parte del crecimiento demográfico del cantón, lo que dio como resultado un aumento de aproximadamente un 500% de su población y una demanda de espacios recreativos sin ser del todo satisfecha. Un foco donde se ubicaron estos proyectos de vivienda fue Tejarcillos, el cual actualmente mantiene un índice de 0.26 m2 de área verde por habitante, con una población cercana a las 18.000 personas dentro de un radio de 500 metros. Su ubicación cercana a los cerros de Escazú representa una presión sobre áreas ambientalmente frágiles. En Tejarcillos, las condiciones socioeconómicas mantienen en vulnerabilidad a su población. Según datos del Instituto Mixto de Ayuda Social, cuenta con 795 familias en extrema pobreza y el décimo estado de la nación lo define como uno de los mayores agrupamientos de viviendas con necesidades insatisfechas, lo que resulta en un deterioro espacial y afecta las condiciones sociales. Estas razones ameritan la generación de espacio público en Tejarcillos, como medio para invertir en la comunidad. En respuesta a esto, se propone el Parque de Desarrollo Humano de Alajuelita. Este plan maestro se estructura en cinco ejes, ambiental, emprendimiento, cultural, deportivo y de soporte. La ubicación de los componentes busca la relación con equipamientos locales y las urbanizaciones colindantes. A su vez, mantiene coherencia con las condiciones naturales del entorno. Se prevé su desarrollo en seis etapas. Inicia con los bordes en relación con los centros educativos hasta el interior del terreno. De acuerdo a la priorización de necesidades de la comunidad, se define el centro de formación y capacitación como el primer punto a intervenir, seguido del centro ambiental. Como tercera etapa, se establece el centro musical. Cuarta etapa, el núcleo deportivo. Quinta, el gimnasio multibusos y finaliza con el anfiteatro al aire libre. Este proyecto aumenta el metraje de áreas verdes por habitante del cantón a 3.12 metros cuadrados y de manera focada en dejarcillos habilitaría 13.5 metros cuadrados de área verde por habitante. Es este un incentivo a la mejora de la comunidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.